El enemigo está pensando en leyes Torricelli, leyes Helmurton, para agravar las dificultades del país, para promover el descontento, para promover el desorden en el país. Y ha costado mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho sacrificio establecer, crear un país unido, crear un país ordenado, para que vengan estos bandidos imperialistas a explotar todas estas condiciones, para dividir al pueblo, para reblandecerlo, para crear el descontento. Es la hora de salvar la revolución, de salvar la patria, de salvar el socialismo, de salvar la independencia del país. Y con esos valores no se juega, ni se puede jugar, ni podemos permitir que se juegue. Porque dejaría una pregunta, y si la ley Helmurton, Torricelli y compañía, si los políticos cínicos que hoy dirigen a ese vecino del norte, Siguieran haciéndolo durante muchos años, y siguieran con su bloqueo y su hostilidad, 50 años, ¿ustedes estarían dispuestos a rendirse? ¡No! ¿Ustedes estarían dispuestos a entregar la patria? ¡No! ¿La revolución? ¡No! ¿El socialismo? ¡No! Ese no fuerte y vibrante, es lo único que se puede esperar de ustedes, y es lo único que esperamos de ustedes. Socialismo o muerte, patria o muerte, venceremos. ¡Venceremos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven!